que hablaba de lo lento de la vida, de los tiempos lentos, entonces dice vivo en el lado pacientemente humano. A ver, vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Y bueno, y vamos con las cuatro estrofas que nos quedan. Y me gustaría, quizás después al terminar, le voy a preguntar a dos o tres, ¿cuál de los lados de la vida es el que más te gusta? Ahora, el lado lento, el lado, los que vienen ahora. A ver, en algunos retiros, por ejemplo, hacemos que las personas hagan la séptima estrofa, otro lado de la vida donde viven o tienen que vivir, su humanidad. No vamos a hacer eso hoy, pero sí, al terminar te voy a preguntar algún lado de la vida que te ha gustado más. Vivo en el lado tierno de la vida, voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Vivo en el lado, prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa, y tu abrazo de amor que hoy me rescata. A ver, en coro. Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida. Y subiendo un poquito el volumen, a ver. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado pobre, vivo en el lado pobre, vivo en el lado pobre, de la vida. Donde nace si diez aire a tu casa. Donde el que necesito no avergüenza. Donde nace del alma y muchas gracias. Donde nadie te lleva por delante. Donde nadie te lleva por delante. Donde nadie te lleva por delante. La confianza de los ganadores, no sube el monte Olimpo de esos dioses, vivo en el lado, sufrida mente humano de la vida. Vivo en el lado, sagrada mente humano de la vida. Con ideas claras y distintas, dramático y más turbio es nuestro río. Cruz de autenticidad, esperando el alma, y oscuramente Dios, dije de mi alma. Vivo en el lado, compleja mente humano de la vida. Vivo en el lado, sagrada mente humano de la vida. Vivo en el lado, pequeñamente humano de la vida. El lado pequeñamente humano, la grandeza de los gestos pequeños. Cómo me acuerdo de mi mamá cocinando, mientras yo hacía los deberes. Viendo qué había, para ver qué cocinaba. Otra frase. El lado espeso, el lado espeso de la vida. El espesor del barro, de la sangre. ¿Uno más por aquel barrio? ¿Alguna frase? El lado vivo de la vida. ¿Cómo? El lado vivo de la vida. Claro, y los jóvenes, la vida, el lado vivo. Por eso, nosotros lo que estamos diciendo es que esta vida, el don, es sombra y es decisión. Yo soy un don. Tengo mi sombra y tomo estas decisiones. Nosotros dentro de 10, 15 minutos, cuando estemos terminando, vamos a pedirle a Dios que bendiga a esta pequeña artesanía y te la lleves. Yo la voy a bendecir con una estola blanca, roja y negra. Que unas amigas del monasterio de los toldos, amigas de esos monjes benedictinos, me tejieron hace mucho, cuando vieron que me gustaba hablar de lanas. Pero, ahora, con esta lanita, yo quisiera que volviéramos a acordarnos de nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Y quiénes son nuestros hijos y nuestras hijas? ¿Eh? ¿Quiénes son? Los jóvenes. Son todos, todos, ¿no? Todos son nuestros hijos, ¿no? Todos los chicos y todas las chicas. Don Bosco quería que toda la sociedad se hiciera cargo de sus jóvenes con una responsabilidad paterna, ¿no? Así que, bueno, esta es una pequeña canción que se llama Todos son nuestros hijos. Por supuesto, está Don Bosco sin nombrar en el corazón de la canción. Y la segunda estrofa los nombra a ustedes. Porque dice, un día junto a mí, hallé hermanos del mismo resplandor. ¿Tienen la letra ya? Todos son nuestros hijos. ¿Ahí está? ¿Ahí está? Un día desperté y vi que en mi corazón querían enterar todos los chicos. Entonces me asusté pero ahora lo sé afloraba el don tuyo un día junto a mí hallé hermanos del mismo resplandor sangre entibiada por ese mismo don intentando gestar ese abrazo tan grande y un vértigo y un vértigo y un vértigo de Dios me dijo que Dios es así y resbalé por su mirada y miré al mundo desde el lugar del Padre desde lo profundo de un amor que hace crecer un día un día desperté un día desperté y vi que todos los chicos en verdad son nuestros hijos y cantos y cantos a mi ciudad vamos con eso todos son nuestros hijos y un vértigo de Dios de Dios me dijo que Dios es así y resbalé por su mirada y miré al mundo desde el lugar del Padre desde lo profundo de un amor que hace crecer crecer un día desperté y esto somos nosotros en la iglesia los que sentimos estas cosas por eso este viajecito hacia tu corazón hacia tu vida entretejida es para que te reconcilies con vos mismo y para que puedas entonces acompañar a los jóvenes te de lo que sos y por eso bendecirlos nosotros vamos a cantar una canción que dice que nosotros en la iglesia hablamos bien de los jóvenes nosotros decimos las cosas buenas de los jóvenes nosotros descubrimos y celebramos admirados todo lo bueno que hay en los jóvenes y partimos de ahí seguros de que hay ese territorio bueno somos bendecidores decidores de lo bueno como Dios que nos bendice porque pronuncia palabras buenas y aquí estamos la canción bendecidor que vamos a escuchar nos prepara para un gesto de bendición que vamos a hacer con nosotros mismos y con esta pequeña artesanía es una canción que quiero mucho porque expresa sentimientos de padre yo tengo 53 años y cada vez me siento más antes me sentía amigo de los jóvenes ahora me siento padre y cuando alguno me trae sus hijos abuelo ¿no? entonces me encanta poder tener canales para poder expresar esto ¿no? que que bueno hay otros que no componen canciones hacen cosas más importantes levantan una escuela consiguen el dinero para pagarle un maestro es decir este compromiso con los jóvenes muchas veces pasa por gestos muy profundos pero hoy lo cantamos también le ponemos palabras ¿sí? ¿tienen la letra ya puesta de bendecidor? ahí está porque él es muy fiel a lo que yo le pido y cuando yo le pido él le pone hasta que no le pido así que excelente este sistema hace que tengamos la letra y podamos disfrutar más entre estrofa y estrofa hay un silbido yo le voy a pedir que lo aprendamos en homenaje a todos los Bartolomé Galerí del mundo que por ahí no pueden hablar porque son tímidos los chicos pero saben silbar o andar en skate o bailar y entonces el silbido simboliza este lenguaje de comunión con los jóvenes más allá de las palabras yendo al idioma de ellos como buen millonero que hoy es por ejemplo los patios de internet las veces que me llevaron de aquí para allá por Cochabamba miraba donde decía internet lleno de chicos entonces digo los idiomas no son solo los idiomas de cada pueblo de cada nación no son solo las músicas sino que también son nuevas nuevos lenguajes nosotros queremos hablar aprender a hablar como en la anécdota famosa Juan Bosco se pone a silbar así que el silbido es muy simple fíjense como es son tres veces de escala descendente bueno ponemos la canción la canción las estrofas son la misma música la segunda tercera estrofa largate a cantar conmigo ¿si? vamos la escuchamos desde el principio bendecido bendecido desde el principio y acá imaginemos que es la iglesia que le está hablando a los jóvenes imaginemos que es una comunidad o un papá o una mamá o vos o yo te miraré hijo del alma y aunque también hayas fallado me enfocaré en el don que eres el don que en ti Dios nos ha dado iré diciéndote lo bueno tu humilde y propia letaría de sencilleces cotidianas y de bondades y alegrías y alegrías y alegrías